Mucho ánimo, que la verdad que hoy es mejor que no esté aquí, pero que nada, que siga con su recuperación, que poco a poco irá para adelante y ojalá pueda jugar esta temporada. Muy muy difícil, la verdad que parece que estamos en Escocia, en un Marruecos, un viento y una lluvia que se ha hecho muy duro hoy. Mantener la concentración más que nada en todos los golpes y seguir moviéndote, muchas capas, mucho agua, pierdes la sensación de las manos y se complica la cosa. La verdad que estoy contenta porque he ido a mejor, el primer día no me fueron muy bien las cosas, no tenía buenas sensaciones al acabar, pero a medida que han ido pasando los días he mejorado en el resultado y en las sensaciones y la verdad que muy contenta con mi juego. Luego desde aquí directamente a Shanghái para jugar otro torneo del LED y luego a finales de este mes la clasificación para Eviano.